a qué hora se levanta usted para empezarlos a preparar a las dos de la mañana a las dos de la mañana y le explica la mayonesa hola amigos de ex y qué tal cómo están hoy hoy yo me he venido aquí me he transportado a una joya culinaria aunque es muy humilde pero nos llena de mucho sabor y de mucha alegría ya les voy a comentar de qué trata su servidora diana platero hoy se ha venido a hacer un reportaje especial de los panes mata niños bueno y como ya estábamos hablando de un arte culinario rico delicioso y sobre todo que está al alcance de nuestro bolsillo hoy me encuentro con salvador que le voy a pedir que me enseñe a preparar uno de estos panes así que le vamos a dar el micrófono y él me va a ir diciendo cómo se prepara a ver tengamos agarra el pancito primero luego lo lo está para ver de ahí le aplica la mayonesa ellos lo hacen tan rápido después le aplica la salsita bueno como pueden observar la niña diana pues miren no no sabe preparar uno de estos panes que también preparar los lleva su su orden así que venga para cada salvador ya vamos a probar estos pancitos quiero preguntarle cuántos años tiene de vender estos panes desde que valían 20 centavos de colón estamos hablando aproximadamente hace más de 15 años 20 años por ahí porque habían colones y sólo el dólar cuántos años tiene que entró si es cierto tiene razón tiene razón vaya y ahora la preparación veo que traen mortadela mayonesa salsita con chile sin chile y veo que trae también ahí como le llama curtido no es curtido como es como se llama repollo y jamón esa es su receta especial coménteme también cuántos panes normalmente venden bueno hay veces se venden que se yo 600 800 bueno porque veo que aquí ya tiene como adelantaditos a qué hora se levanta usted para empezarlos a preparar que hay que abrir el pan hay que ponerle mortadelita como para venir ya adelantado con el proceso a las dos de la mañana a las dos de la mañana primero compra el pan o ya lo tiene se levanta a las dos de la mañana a empezar a preparar esos días de cáncer y se viene a su puesto a qué hora 10 y media don salvador me estaba comentando que también estos panes llegan allá al norris y allá se lo llevan el día de hoy cuántos panes se fueron para estados unidos 80 80 panes así que bueno así que miren aquí yo me voy a desgustar un delicioso pan mata niños vamos a ver qué tal muy rico don salvador qué rico así que me va a dar una buena licita bueno yo me encuentro con griselda que en este momento está vendiendo sus pancitos mata niños griselda qué tal cómo me le va cuénteme cuántos años tiene ya de estar vendiendo panes mata niños dos años dos añitos y usted tiene familia hijos no tiene que ganar bueno en este momento me va a decir que que lleva el pan mata niño porque ya vi que preparó varios con chile sin chile pero cuéntenos que lleva y lleva los aderezos salsa dulce mayonesa mostaza elección del cliente con cebolla la cebolla está compuesta por jalapeño lleva zanahoria lleva cilantro chilito grosero sólo eso yo voy a querer un pan mata niño para que me lo que me lo preparé y bueno en ese momento griselda ya empieza a preparar mi pan mata niño sin chile por favor porque ando un poco así como malita igual comenten la preparación la preparación es la carnita de soya la cual elaboramos en las mañanas en casa aquí las personas ven los aderezos y ellos nos dicen que quieren o no quieren yo de todos los aderezos menos chile menos chile vaya y ahí ya está listo le falta algo más lo vamos a probar de una vez porque si hemos venido así un caliente me lo por favor caliente me lo que quede tostadito mira que chivo al carbón bueno ella está de no la ubicación por favor a donde usted se encuentra antiguo cuscatán el plan de la laguna en la área industrial para que venga a comprar sus panes mata niños a 50 centavos así que venga y disfrute nosotros vamos a seguir buscando también panes mata niños y vamos a seguir por supuesto probándolos ya tengo listo aquí mi pan mata niño y voy a hacer una confesión tengo ratos de no probarlo así que acompáñenme a devorar me este pan mata niño de lo que se pierde pablito en este momento yo sé que me va a tener envidia mira pablo mira monri si usted me pregunta la calificación definitivamente a griselda le vamos a poner un 10 bueno yo he venido acá griselda me dijo tiene que ir a buscar a mi compañero y le voy a decir de que salimos bien temprano y me costó y ya llevo un golpe en mi rodilla pero ya estamos por acá ya están preparando los panes mata niños qué tal cómo está nervioso si un poco normal pues mira no te sientas nervioso porque estamos en nuestro programa exit y nosotros queremos saber cómo cuántos pancitos preparas más o menos lo que yo llevo hasta el momento son 180 al día 180 panes al día hablábamos que es una joya culinaria que nos llena de sabor y por supuesto nos da alegría así que cuántos va a llevar el amigo son dos sin cebollas dos sin cebollitas vaya perfecto entonces quédense con nosotros ya le voy a preparar un pan oiga como que quedó mal encerrado el pancito pero bueno pablo así te va a tocar oíste queremos felicitarte también porque sabemos que este es un trabajo bastante que rico huele qué rico vea como que carne asada es un trabajo bastante difícil si ya observaron yo ni siquiera pude cerrar bien el pan es que el pan está súper rico yo ando ahí mira por ya bueno ya no te lo voy a llevar pablo la verdad es que ya me lo voy a comer yo también así que bueno si usted quiere venir a comer panes mata niños usted tiene que venirse a el plan de la laguna de qué horas a qué horas los podemos encontrar estamos acá desde las siete y media hasta terminar casi tipo 5 5 y media 6 a bueno así que si ya quiere venir a probar los pancitos véngase para acá al otro lado está griselda también ahí la pueden encontrar así que yo me despido voy con ustedes chicos y ya les llevo su pancito chau